Y mucha atención en Bogotá, a partir de mañana en la capital habrá cortes de agua en toda la ciudad. La empresa Acueducto y Alcantarillado informó que por mantenimiento de redes, algunas de estas suspensiones del servicio serán por más de 24 horas. Durante todas las semanas se realizarán cortes de agua en más de 100 barrios por obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Este lunes en el Hospital de la Policía, Cannes y el Barrio Los Égidos, se irá el agua desde las 9 de la mañana por 26 horas. El martes en la Clínica Country, Espartillal, Granjas de Techo, Montevideo, Esperanza Norte, Sanlitro Occidental, Ciudad Ayuelos, El Vergel, Cedritos, Cedro Narváez, Lisboa, Santa Bárbara Occidental y en los barrios de Soacha, Las Vegas, Buenavista y San Rafael, se suspenderá el servicio por 12 horas desde las 9 de la mañana. Otros barrios como Ciudad Salidre, la Terminal de Transportes, Niza, Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy deberán racionar el agua hasta por 28 horas desde las 7 de la mañana de este miércoles. Chapinero, Barrios Unidos, San Cristóbal, Bosa, Usme y Usaquén tendrán cortes jueves y viernes por 24 horas. Con estos trabajos se busca minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de líquido.